Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra un día divino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya camina el orden Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre en los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina el orden Viejo mi querido viejo Como perdonando el viento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo 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 Gracias.